Hoy es el día de las madres en México, pero aquí estamos en otros en Los Ángeles Y obviamente como mexicano, hoy es el día que celebramos nosotros Y como ustedes saben, una de las personas más importantes de mi vida es mi esposa Una, porque ella fue una de las razones por que pudiéramos a Peles Y dos, porque es la mamá de mis hijas, mis tesoros, mis princesas, como ustedes pueden ver Y ella es mi reina Ay, ay, qué bonita La verdad, la verdad, es una mujer muy muy especial Una persona que, si Dios me permite, quiero pasar el resto de mi vida junto con ella Entonces, le hice un regalo Bueno, le entreleí y le compré unas cosas Es solo un obsequio pequeño, un detalle pequeño De mi agradecimiento por todo lo que ella hace por mí, por las niñas Por la casa y todo Vamos a, vamos a, como ustedes están escuchando, están lidiando con mis hijas Mis hijas no son las niñas más calmadas del mundo Y para estar con ellas día y noche es algo, es algo especial Entonces, vamos a, vamos a sorprenderla Vamos a ver Vamos a agarrarle Vamos a hacerle la sorpresa What's wrong What happened Jasmine What are you doing What day is it today What day is it today But Wednesday, what Today, but what day is it today Mother's day It's the day of the mother I have a sorpresa Oh my goodness Do you want to open it? Thank you Open it so that you can see Surprise What did Papa give me? You gave me makeup for you You got me makeup Yes, I got makeup Makeup It better be my shirt Papa Okay I'm going to take it I'm going to change that to a two I'm going to change that to a two Keep reading Keep reading Show the camera They're all stuck Two hour alone time Ignore the letters One It's $100? It's $19.99 Bro It's not Oh, I thought I said $19.99 Or $99 Well then why you put the little girl There's another one There's another one behind it Wait, wait, wait Sientense, sientense, sientense One item from Ulta Worth $19 or $19.99 Yeah, it's $20, Jasmine It's $20 Oh, you should have just put $20 You got to do it how coupons do $19.99 $19.99 Is that including sex? Yes Oh, mama got three goody things from Avon Show them Baby Baby Another one This one's a fun Oh I don't want to show my nails But For those who don't know No, I have He had bought me a A charm bracelet Spanish Spanish I bought a I bought a A charm bracelet You can put it You can put it You can put it Or I'm buying Some articles I found You found Three? Yes To complete The Can I use all my coupons At the same time? No, it's only one at a time Hey Shh Relax 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 Come on, Ivan M M M This one's on Say small M M M Is that middle? Yeah, sort of M You can't make it No The little girl Wait, hold on Look at it M M M M M M M ok me gusta usar mi maniquil me mamá me coquín relax jeslín para de ver que esta de dentro mi color favorita si mamá mamá tienes que verlo si lo que está ahí lo que está ahí es un инструмент mi favorito miẩnone láj ¡Suscríbete al canal! 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 Es dulce cuando quiere y es agrega cuando no Ok gente, estamos otra vez aquí en la casa Ahora vamos a ir a la casa de mi suegra, pero antes de que me vaya, mi mamá está en la sala ahorita ¿Qué hiciste? Ay Dios mío No, 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 no Don't touch nena, who broke it, y lo quebró Nina broke it Nina, who broke it Nina ¿Quién quebró el espejo? Miren como está el espejo Es el espejo de tu mamá Todo sucio y quebrado En un video pasado Tomé video de este lugar Donde uno recoge piñatas y todo Venimos a comprar una piñata Para un cumpleaños De una de la ahijada de mi esposa Una piñata ¿Vas a comprar una piñata? ¿Vas a comprar una piñata? ¿Vas a comprar una piñata? ¡A ver! Felicitar a todas las mamás Lindas, hermosas Que están allá en el mundo A todas las mamás que me siguen En mi canal de YouTube Muchas gracias Felicidades En su día las quiero mucho Que Dios me las bendiga ¡Felicidades de las mamás! Ok Ok, no más No más Stop it Stop it, please Stop it Dale, stop it, please ¡Shh! Felicidades de las mamás ¡Felicidades de las mamás! 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 ¡Gracias!